Va la pelota para Jara, River metido en terreno de Neyze. Ahí va tocando para Magallán. Magallán en la puerta del área, a ver qué hace. Tiene que buscar a Pavón. Pavón está muy suelto, pero lo van a marcar. Lo marca bien el jugador Palacio, que quiere sacar el remate. Queda la pelota en izquierda. Sacando, Emanuel Masi se la regala, el Pisti Martínez sacó gol. ¡Gol! 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 ¡Derriba en el Pisti Martínez! ¡Gol! ¡Derriba en el Pisti Martínez! El mismo gol que el último clásico en la Bombonera. Le cayó llovida al Pisti Martínez. Sacó un soblazo impresionante. La clavó contra el palo derecho del arquero Rossi. Nada que hacer el arquero de Boca a los 14 del primer tiempo. Gana River. River 1, Boca 0. Hacía 8 minutos que River lo metió a Boca en su territorio. Cruzó una mitad de la cancha y comenzaba a pivotear con Borré, con Prato, que se llevaban las marcas. Te dije en el comentario previo de que River se llevaba las marcas. Se llevó las marcas. Quedó solo el Pisti tras un centro en diagonal por la derecha. Le pegó casi como acostumbra el Pisti Martínez. De volea a media altura nada pudo hacer el arquero de Boca. Golazo. Se viene River, va para Quintero, mete en el área. Le quedó la pelota a Escoco, sacó el remate. Viene, pegó en el palo. Gol. Gol de Escoco. Gol de River Escoco. Un balinazo de Escoco. La clavó contra un palo. Nada que hacer el arquero de Boca a cobrar River. Así es el fútbol. No te cobran una, el otro que liga. Sacó los zapatazos, me parece que se termina el pleito acá nomás. River 2, Boca a 0. Escoco el autor de gol. Un error en la defensa de Boca. Terrible. La agarra Escoco de vuelta de fuera del área con un remate de derecha. Esquinado. Nada que hacer para Rossi para convertir el segundo gol para River. Cuando, créame, no lo merecía. Te dije, River tenía 4-3-3 y uno lo dejaba a Escoco para la contra. Sabía que Boca se le venía. Era el momento. Gallardo lee muy bien el clásico. River le gana 2-0 y lo complica. ¿Cómo lo sacás a River?